Yo sé que estás con él, por costumbre pero no te puede hacer Quiero ser mi mujer, un día no vas a entender Que soy el que no te deja caer Y cuando quieras, te vienes conmigo, aquí te espera Tu amante y tu amigo, en lo que sea Tú sabes que yo estoy pa' ti Y cuando quieras, te vienes pa'l carajo, aquí te espera Y él no te deja sola y lo supera Porque yo lo voy a sacarte esa fiera Que llevas por dentro, te lo demuestro, solo haz el intento Dime si él te calienta como yo lo hago, dímelo Si una noche de sesos te causan estragos, como yo Si te pasa la juca, él ni sabe que te gusta Hace el stripper, yo te compro los trajes pa' que tú te gustas Tony, deja ese bobo, conmigo no te va a faltar y tú lo sabes No me conformo con los weekendes, quiero por siempre tu cuerpo suave Y cuando quieras, quieras hacerte mía Vivi la movie, siempre de paranda Cada vez que quiero darte dos retandas Tú, tú vienes para mí Yo soy para ti, yo soy para ti Te lo dice Que me libera Cuando quieras Te vienes conmigo, aquí te espera Tu amante y tu amigo, en lo que sea Tú sabes que yo estoy pa' ti Cuando quieras Anda pa'l carajo, aquí te espera ¿Quién no te deja sola y lo supera? Porque yo logro sacarte esa fiera Que llevas por dentro Te lo demuestro, eso hace el intento Encima de la ropa, mami Eres feliz porque tú estás pa' mí Tú eres para mí Y yo soy para ti Tú eres para ti Tú eres para mí Tú eres para mí ¿Qué hago? Terry Finchie We're going to make a baby Yes You Yes Música 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 Cuando quieras Te vienes conmigo, aquí te espera Tu amante y tu amigo, en lo que sea Tú sabes que yo estoy pa' ti cuando quieras Lo mandas pa'l carajo, aquí te espera Que no te deja sola y lo supera Porque yo logro sacarte esa fiera Que llevas por dentro Te lo demuestro, eso hace el intento Te amo Guido Pobuno Vaso Cuero Seppen Vamos Cuero ¿Qué dice lo quepee? Chaje